Daniel fue un profeta bíblico, era judío, Nabucodonosor ordenó que varios jóvenes fueran llevados a su palacio y fueran instruidos en la lengua y tradiciones babilónicas. Uno de esos muchachos era Daniel. Daniel se convirtió en consejero del rey y a pesar de haber sido educado en las leyes de su país de acogida Babilonia mantuvo su fe en Dios. Tenían los babilonios un dios, Bael, al que adoraban y al que ofrecían comida todos los días. Como Daniel seguía conservando su fe en Dios, el rey discutía con Daniel acerca de sus creencias en un dios invisible. Daniel por su parte contestaba que su dios era invisible pero estaba presente en su vida diaria, lo sentía al orar, decía ser escuchado por su dios. Por su parte el rey le respondía que Bael, si era un verdadero dios, la prueba mayor de que existía estaba en que todos los días le llevaban fruta, pan y comida variada y el dios Bael se la comía, que mayor prueba de que está allí en el templo. Daniel se río, majestad, pero no os dais cuenta, que la comida que dejáis en el templo es zampada por los sacerdotes y sus mujeres. El rey sorprendido por aquello, mandó llamar a los sacerdotes del templo y estos negaron lo dicho por Daniel. Señor, le dijeron, por supuesto que Bael es quien come los alimentos que dejáis en el templo, nosotros nos alimentamos con las obras que deja el dios. El rey miró a Daniel, has visto, le dijo, los sacerdotes no comen la comida que depositamos en el templo. Ah no, contestó Daniel, bueno, hagamos una prueba, llevemos comida a Bael, la depositaremos a sus pies y cerraremos las puertas del templo, al día siguiente veremos si ha comido los alimentos. Así lo hicieron, llevaron comida como siempre hacían y luego cerraron las puertas del templo, sacando afuera por supuesto a los sacerdotes de Bael y a sus esposas, apostaron unos guardias a las puertas y se fueron. Pero, Daniel que era muy listo, llevó harina y la espació alrededor de la estatua de Bael antes de cerrar las puertas. Bien entrada la noche, cuando los guardias dormitaban, los sacerdotes entraron en el templo por una puerta secreta y devoraron los alimentos que habían depositado ante la estatua de Bael. A la mañana siguiente el rey, Daniel y los sacerdotes acudieron al templo abrieron las puertas y oh, no había comida, Bael había demostrado su existencia. Lo ves, dijo el rey, aquí tienes la prueba, Bael ha comido con gusto todo cuanto le trajimos. Majestad, respondió Daniel, mirad el suelo, veis esas huellas, son de hombre, de varios hombres, dijo mirando a los sacerdotes, que estaban atónitos, no ha sido Bael quien ha zampado vuestros alimentos, han sido los sacerdotes. El rey hizo confesar a los malandrines, los castigó severamente y dio la razón a Daniel. Las gentes de Babilonia, quedaron descontentas al saber lo ocurrido, quien era Daniel para decirles que Bael, su dios, no era real. Los sacerdotes y el pueblo empezó a tomarle rabia a Daniel, al fin de cuentas era un extranjero, y además tenía otra fe, creía en un dios invisible, ellos, los babilonios eran la mayor potencia de aquellos tiempos, como que su dios era falso. Pasado el tiempo, enfrentaron a Daniel a un nuevo reto, adoraban los babilonios también a un dragón de enormes proporciones. Lo alimentaban y cuidaban. Pusieron a Daniel en un brete, mira es dios, es real, aquí sí que no puedes acusar a los sacerdotes de ser los que comen los alimentos, ves, este dios está vivo, come aquello que le damos, es que tampoco este dios te sirve frente a tu dios invisible. Mi dios es eterno, no muere, ese animal al que adoráis es mortal. Preparó Daniel los alimentos del dragón untándolos con brea y se los dio a comer. El dragón comió y murió pues la brea se quemó en sus intestinos. Nuevamente Daniel demostró que su dios era mejor que los dioses de los babilonios. Cansados ante los éxitos de Daniel, los sacerdotes levantaron entonces al pueblo contra el rey. Acusaron al rey de creer en dioses extranjeros, Daniel estaba corrompiendo a la corte. El rey asustado por el amotinamiento permitió que arrestaran a Daniel y lo echaran a un foso donde habían encerrado a unos leones. Allí dejaron a Daniel para que los leones dieran buena cuenta de él. Pasados siete días el rey acudió al foso para comprobar lo ocurrido y qué sorpresa llevó pues Daniel estaba vivito y coleando. Según se supo el profeta Habacuc le trajo a Daniel comida con la que se alimentó mientras estuvo encerrado en el foso. El rey entendió que el dios de Daniel si era el más poderoso de todos, sacó a Daniel del foso y mandó arrojar a los intrigantes al mismo donde los leones dieron buena cuenta de ellos. Y esta es la historia de Daniel. Y con esto y un bizcocho, hasta la próxima historia. Gracias. 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 Gracias.